Y por fin desde el interior de Egipto vino, el extraño oscuro ante el que se inclinaban los campesinos, silencioso, descarnado, enigmáticamente altivo, envuelto en sedas rojas como las llamas del ocaso. A su alrededor se congregaban las ansiosas multitudes, pero al retirarse no podían repetir lo que habían oído. Mientras la pavorosa noticia corría entre las naciones, las bestias salvajes le seguían lamiendo de las manos. Pronto comenzó en el mar un nacimiento pernicioso, tierras olvidadas con agujas de oro cubiertas de algas. Se abrió el suelo y se abatieron furiosas auroras sobre las estremecidas ciudadelas de los hombres. Entonces, aplastando lo que por placer había moldeado, el caos idiota abarrido el polvo de la tierra. Pronto comenzó en el mar un nacimiento pernicioso, tierras olvidadas con agujas de oro. Se abrió el suelo y se abatieron furiosas auroras sobre las estremecidas ciudadelas de los hombres. Entonces, aplastando lo que por placer había moldeado, el caos idiota abarrido el polvo de la tierra. Gracias. Gracias.